Hoy tenemos un problema del tema de productos notables. Nos dan estas dos condiciones y a partir de ellas nos piden determinar el valor de esta suma de cubos. ¿Cómo resolver este problema? Para ello recordemos la siguiente identidad algebraica. A elevado al cubo más B elevado al cubo es igual a A más B por A elevado al cuadrado menos AB más B elevado al cuadrado. Podemos expresar esta expresión de la siguiente manera. Como A más B por A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado menos AB. Ahora por dato del problema sabemos a que es igual A más B, A más B es igual a 6 y A por B es igual a 8. Entonces para poder determinar el valor de esta suma de cubos necesitamos conocer el valor de esta suma de cuadrados. A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Y ello lo vamos a obtener de la primera condición del problema. Copiemos aquí dicha condición. A más B es igual a 6. Lo que vamos a hacer a continuación es elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces elevamos al cuadrado al primer miembro y al segundo miembro. En el primer miembro tenemos un binomio al cuadrado. El desarrollo de este binomio al cuadrado es de la siguiente manera. El primer término elevado al cuadrado, A elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, más dos veces A por B. Finalmente más el cuadrado del segundo término, más B elevado al cuadrado. Y esta suma es igual a 6 elevado al cuadrado, que es 36. Y aquí podemos decir que A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado es igual a 36 menos dos veces A por B. Ahora por dato del problema sabemos que A por B es igual a 8. Entonces lo reemplazamos aquí y vamos a tener 36 menos dos por 8. Ahora operemos aquí y decimos que A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado es igual a 20. Ahora a nosotros nos piden determinar el valor de esta suma de cubos. Entonces de manera directa decimos que el valor de esta suma de cubos es igual a la siguiente expresión. A más B por dato del problema es 6. 6 multiplica A al cuadrado más B al cuadrado menos AB. Pero ya sabemos a qué es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Dicha suma de cuadrados es 20. Entonces lo colocamos aquí, 20. Ahora le quitamos A por B, pero A por B es igual a 8. Ahora simplemente operamos aquí y vamos a tener 6 por 12. Ahora multiplicamos aquí 6 por 12, 72. Por lo tanto, A elevado al cubo más B elevado al cubo es igual a 72. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.